La verdad que es poner en consideración, poner en valor todas las actividades que viene realizando el Ejecutivo de la Provincia de Misiones, las ONG, las instituciones en la materia y poner en valor el enorme esfuerzo que hace la provincia en esto de preservar la biodiversidad de la Provincia de Misiones, en la importancia que tiene la biodiversidad para la Argentina y también nos reúne en un proyecto del diputado Daniel Di Stéfano que tiene que ver con declarar a Misiones como capital de la biodiversidad. Esto hace un poco que tengamos la obligación de manifestar todo aquello importante que hace la provincia como para poder hacer una verdadera puesta en valor. Y bueno, las jornadas las fuimos congeniando entre diputados nacionales, la diputada Silvana Jiménez, que por fuerza no pudo estar, y que estamos en la búsqueda profunda de tratar de generar la suficiente conciencia en el misionero, pero también en la sociedad en su conjunto, para que todos podamos hacer esto de cuidar la casa común. Bueno, ¿cómo estamos respecto a eso? Bueno, ahora se están uniendo todos los organismos del Estado, destacaban aquí la necesidad justamente de trabajar en conjunto. ¿Cómo está la provincia de Misiones en el trabajo, el cuidado y conciencia justamente del medio ambiente? La verdad que la provincia de Misiones viene haciendo un enorme esfuerzo. Desde la Cámara lo venimos haciendo. Tenemos un gran número de leyes que justamente esto procuran la preservación, el cuidado, que procuran la toma de conciencia del misionero, que procuran leyes de vanguardia de cobrimibío, que todos van a exponer en este momento aquí en la jornada. Entonces la verdad que se produce una sinergia importante. La Cámara viene tratando de generar las herramientas legislativas necesarias para la preservación y el cuidado del medio ambiente. Y en este sentido tratar de darle al misionero las herramientas, también al Ejecutivo Provincial para que venga a hacer este formidable esfuerzo de llevar adelante las políticas públicas que tengan que ver y revalorizar también todo el enorme esfuerzo que hacen las instituciones, la ONG y la ciudadanía en su conjunto, porque son en definitiva quienes preservan esto, quienes llevan adelante la mayor conciencia, la mayor labor para tener la biodiversidad que hoy tiene la provincia de Misiones.